Y sacó el pañal. Sacó el pañal, Bolani. Todos sabemos y somos conscientes de que el contador Claudio Leizalde y Jorge Bolani, cada vez que hablamos de Brasil, se terminan haciendo popó y pipí. ¿Y qué usan los niños chicos cuando se hacen popó y pipí? Pañales. X, X. Por eso, para mañana va a concluir. ¿Sabe por qué voy a concluir? Usted es uno de los responsables por el cual voy a concluir mañana. Porque sabe que desde el 2001, la última vez que... Llévelo igual. Llévelo, vaya con el puesto. Por supuesto que lo voy a llevar, lo voy a tener puesto. La última vez que vi a Uruguay-Brasil, fue en el 2001, después no quise saber más nada. Como que me retiré, no quise presenciar más partidos de Brasil contra Uruguay porque, la verdad, lo tengo que reconocer, detesto a Brasil en fútbol. Y lo tengo que reconocer. No lo puedo ver a Brasil en fútbol. Me molesta. Me molesta. Le molesta a Brasil en sí. Me molesta a Brasil. O sea que usted, si tiene que ir a veranear, elige cualquier lugar menos Brasil. No, deportivamente. Ah, solamente en el fútbol. No, no, deportivamente. Pero para ir a sacar la plata de acá y dejarla allá no tiene ningún problema. Es un fenómeno usted. No, no. Es un fenómeno. La verdad es un fenómeno. No, no, no. Yo lo que digo es que, 22 años, vuelvo a ver qué pasa, ¿no? Y Oviedo es responsable porque me dijo, anda, anda, anda. Lo tengo que confesar. Los gustos si no se los dan vida, usted no sabe cuándo. Uno sabe el día que nació. Así que... El día que se va no se sabe nunca. Es cierto. Pero lo positivo que vamos a tener, gente dentro del estadio. Mañana voy a ir a desafiar a Brasil y le tengo fe, aunque me cueste creerlo, pero le tengo fe. Pero vaya con el pañal, muétrele a la gente. Trajo el pañal, Bolani. Acá está, acá está. Muéstreselo a la gente. Mará, pañal, pañal y babero y chupete. Lo que sea. Esas tres cosas. Lo que sea. Pero mañana puede ser el día que usted... Es cuando vio que el nene deja de tomar la teta, pasa a tomar la mamadera, esto, lo otro. Lo que vi. Bueno, mañana puede ser el día que usted empiece a abandonar de la mano de Don Marcelo y Don Marcelo. De San Bielsa. De San Bielsa. De San Bielsa. Sí, sí. Así que... Es lo que yo espero. Es lo que... Aparte voy a hablar con el señor Bielsa para que usted se vaya contento. No, no, aparte yo creo que mañana Uruguay, o sea, tiene el potencial, sobre todo jugando... De local. No, no, y de la manera que lo hace Bielsa. Para mí es un riesgo igual eso, Jorge. Bueno, todo bien. Mañana nos podemos comer seis. Usted dijo que ganaba un 4 a 2. O podemos ganar tres a uno. A ver. Tres a uno. Yo me quiero centrar en algo que para mí, yo lo dije en su momento y es fundamental. Si tenemos tres situaciones de gol, el señor Darwin Núñez, que el otro día hizo lo que tenía que hacer, que era mandarla a guardar... De penal. Claro, no importa, pero había que venderlo. No, para mí era un penal que estaba cargadísimo. El penal que pesaba 100 toneladas. Exacto. Sí, era un penal bravísimo. Ahí mostró categoría, mostró personalidad. Contra un arquero largo. Y yo cuando le tuve que caer, le caí, pero el otro día fue fundamental Darwin Núez. Entonces mañana, cualquier jugada tiene que ir adentro. Detalle importante con lo de Darwin que estás diciendo, la jugada la genera Darwin, ¿no? Y la jugada... El pase largo para Manso de Agujo y el final de Camilo Barrios. Es una jugada rápida donde levanta la cabeza Darwin, ve a Maxi Agujo y da un pase en profundidad. Y a Agujo Barrios se lo lleva puesto. Pero aparte de que el pase fue todo, Maxi Agujo si se la daba al mal no llegaba. No. Y no hubiese sido penal y el arquero no hubiese sido disputado. Le digo el once para mañana de Uruguay. Lo tengo. ¿Lo tiene? A ver, díganmelo. No, el probable, no sé si es el tuyo que manejas. Pero Rocheta Larco, que no tajó contra Colombia por tener una fisura de la costilla, volvería al once probable. Oliveira Cáceres, Araujo Nández, acá me quiero detener un poquito, después confirmo lo que tengo. De la Cruz, Ugarte Valverde. Arriba Araujo Núñez con Pelistri. Es el once probable de Uruguay para enfrentar a Brasil. Araujo, Darwin y Pelistri, bien. Bien, ese es el probable once. En el probable once yo tengo una discrepancia con Bielsa. ¿Cuál? Y para mí hay un hombre que es titular, indiscutido, mañana. Canovio. 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 Sabía que me iba a decir a Canovio. No, tengo... Sí, porque es un jugador muy inteligente para este tipo de partidos. Se necesita un jugador inteligente que es veloz mentalmente. Y Canovio es fundamental. Mañana es fundamental que jugara Canovio. Pero bueno, no sabemos todavía, yo sé. Es una suposición. Diga, Feal. Y no, tengo también la duda de Nathan Nández, porque se conocía en las últimas horas. Nathan está totalmente bien. Totalmente bien. No, porque yo tenía que ir a dudar por tener un desgarro de 4 milímetros. No, no, no. Totalmente bien. Se confirma que está bien, entonces... No sé dónde salió esa información, pero... Supuestamente en el Cagliari le habían hecho estudios. El jugador entrenó sin dolor... En el Cagliari. En el Cagliari se le hicieron estudios. Pero si Nández jugó en... Un desgarro de 4 milímetros en el muslo. Claro, pero si Nández jugó en el partido con... Contra Colombia y lo hizo de buena manera, a mí me parece. Pero entonces, ¿por qué sería duda ahora? Y no sé, capaz que en los últimos entrenamientos se desgarró y tuvo un entrenamiento sin dolor. Matías Vecino es el que estaba sentido y hoy prácticamente hizo todos los trabajos Vecino con normalidad. Dígame, antes de meternos ya a hablar un poquito del partido de mañana, gran transmisión tenemos mañana de Dale, que va a Deportes, de Digital y OS y del equipo de Nuevo Ale Chumbiar, todo en conjunto, una transmisión del carajo se viene para mañana. Probable 11 de Brasil, por favor. Ederson Morales Alarco, Carlos Augusto, Gabriel Magaláes, Marquinhos y Jean Couto en la defensa. Bruno Guimarães, Neymar, Casemiro, Vinicius, Gabriel Jesús y Rodrigo Góez. Ese es el 11 probable de Fernando Diniz para enfrentar a Uruguay. Bien, ese es el probable 11, el 11 más ganable que ha tenido Brasil en los últimos 20 años. Tiene una baja importante, no juega el lateral derecho, Danilo. Danilo, pero perdió al Renan Lodi. Es el Brasil más ganable. Por eso Jean Couto entra, porque se lesionó en el partido contra Venezuela. Igual, cuidado con Gabriel Jesús. Son muy buenos jugadores, si uno mira el conjunto, Bolani, el conjunto de Brasil, este es el Brasil más ganable de estos últimos 20 años. De los últimos 20 años, este Brasil es mucho más ganable que cualquier otro. Ojo que no nos dejemos llevar por el empate con Venezuela, porque los equipos, por lo general brasileños, equipos grandes, se reinventan también. Sí, pero también en eso te digo... Y más con la propuesta de Bielsa. También te digo, mirá, tenés dos cosas importantes con todo esto. O Brasil se destapa y dice... Igual, y puede ser. Y también tenés lo otro, de que Uruguay, con el estilo de juego, en los primeros 15 le convierta un gol, cuando Brasil esté arriba, y Uruguay saliendo rápido, con ese estilo de Bielsa propiamente, jugando con gente por las bandas, siendo veloz, le termine convirtiendo antes de los 15, ese partido puede pasar cualquier cosa. Vuelvo a insistir, es un partido para que Uruguay termine ganando 4 a 1, 3 a 1, o perdiendo 6 a 0. Esperemos que no. Es una locura. Esperemos que no porque va usted. Y otro dato no importante, que lo nombra acá José Luis Pena, no juega a Richarlison. Richarlison no juega. No juega a Richarlison. O sea, corremos con ventaja. Pero los partidos hay que jugarse y, bueno. ¿Dónde está la clave de este partido? Porque el propio Araujo ha marcado Vinicius Junior muy bien en el Real Madrid, jugando obviamente Araujo en el Barcelona. Rodrigo es otro de las piezas claves que tiene esta selección de Brasil, claramente. Y después el tema de Gabriel Jesús. Pero ¿es Nantes el ideal para jugar en el lateral derecho? ¿Es Araujo el que tiene que ir ahí y vas probando con Santiago Bueno en la saga? ¿Qué deberían o qué harían ustedes más allá de este probable once que tiene el equipo de Bielsa? Yo sigo insistiendo que a este Uruguay de Bielsa le falta un referente. No lo tiene. ¿No tiene un referente? No, para mí no lo tiene. Yo ya lo dije la otra vez. Yo quiero ver un Chilaber, por más que usted me diga que es paraguayo. Ese es el estilo de jugadores que a mí me gusta. Usted quiere ver a un Suárez. Bueno, yo lo dije. A ver, usted me tiró al centro. Yo lo dije. Usted quiere ver a Suárez. Yo lo hubiera querido ver con Brasil. Se suma a las viudas de Suárez. La recalcamos, pero a ver. Se suma a las viudas de Suárez Jorge Bolani. Ahora le damos Fasanelo, el saludo para Fasanelo, el saludo para Arancet. Que ustedes, que son las viudas de Suárez, les mando una viuda más. Pero a ver, yo lo dije porque hay todo un morro, ¿no? Él juega en Brasil. Y ya sabemos las cualidades de Suárez, que en esos partidos que parecen imposibles, como pasó con Inglaterra, jugando en Inglaterra, lo terminó vacunando en Inglaterra. Y acá se da algo similar. Juegan contra Brasil. Él juega en Brasil. Y la tensión iba a ser Suárez. Pero claro, después está todo lo demás, ¿no? Tengo una duda. Si se compara fotolísticamente, con la intensidad que maneja Bielsa y lo que quiere para su equipo, ¿lo pondrías a Suárez? Pero si está arropado, juega, juega. Pero hay un tema colectivo. Pero el físico, el físico. Hay un tema colectivo de modalidad de presión alta, modalidad de retroceso, donde Suárez, ¿no te aguanta tres minutos en este partido? Yo entiendo, entiendo. No, no, está bien. Y convenciendo a que Suárez tampoco baja a recuperar la pelota. Pero para mí le falta, no tiene un referente. Y me preocupa el arco de Uruguay. Eso lo quiero decir antes del partido. Me preocupa, no veo, no me da seguridad a Rojet para mañana. No sé, no sé, es más intuitivo que otra cosa. Además, no jugó el partido pasado. Por la fisura de costilla. Sí, fisura de costilla, que para mí es una falta de respeto a la selección. Que venga un jugador lesionado, ¿no? Y acá quiero detallar en algo y quiero ser claro con este tema. Lo que pasó con el Puma Rodríguez. Responsabilidad pura y exclusiva. Del jugador. ¿Usted me está tomando el pelo? Dijo que no estaba físicamente... Pero ¿cómo va a ser responsabilidad el jugador si quien tomara la delegación? El asociación. ¿Cómo no va a estar convocado el tipo? Estaba convocado. No, él dijo que se bajó por no estar. No, a ver, la información clara es la siguiente. El Puma Rodríguez no viaja por no tener la vacuna de la fiebre amarilla. Un escándalo. Estaba convocado, y estando convocado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, que lo que no hace es corroborar los datos de los jugadores. Es impresentable que la AUF no tenga los datos de los jugadores. Un escándalo. ¿Cómo va a ser? Hicieron viajar al tipo, lo hicieron ir al aeropuerto, al Puma Rodríguez, lo hicieron venirse a Montevideo y no podía viajar, es impresentable eso. El jugador en esto cero responsabilidad, y no solamente que cero responsabilidad, sino que dejó en evidencia una irresponsabilidad de la AUF. El manoseo. Irresponsabilidad de la AUF, pero aparte, una locura, una locura. Y que saco a alguien de esto, saco a Nacho Alonso el tema. Nacho Alonso, y tengo la certeza de lo que sucedió, se agarró una calentura cuando se enteró lo que estaba pasando, que le movió el circo a varios de los que trabajan dentro de la AUF. A varios. Y aparte tengo con nombre, apellido, y hasta tengo la información real de cómo fue la conversación de Nacho Alonso con esas dos personas. Claro lo tengo. Y que no me... Ojalá me lo salgan de mentir a alguien. Que no te vengan a hacer... Ojalá me lo salgan de mentir a alguien. Porque tengo clarito, dos personas que fueron totalmente meadas por Nacho Alonso y esta desatención que habían tenido con respecto al Puma Rodríguez. Y otro error de la sanidad del Inter y de la sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol... ¿Dónde juega Matías Vecino? En Relácio. Y yo acabo de decir Inter. Del Inter. Ah, Rocheta. Usted está escuchando la Sport. Está escuchando la 890 ustedes. No, 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 no. Del Inter, sí. Del Inter. Entonces, una gran desatención de no enviar correctamente los papeles médicos a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y después voy a decir algo. Uno, en el jugador también palpa algunas cosas. Entiendo las ganas del jugador de estar con la selección. Entiendo muchas cosas. Pero la camiseta de la selección está por encima de cualquier nombre. Sea el de Rochette, de Suárez, de Cavani, del que sea. El bien tiene que ser por la selección. Entonces, si vos, jugador de la selección, no estás bien, no debés ser convocado. No vengas. No debés ser convocado. Y tenés que tener la grandeza que tuvo Felipe Carvalho de decir No estoy 100% vos. Y en la selección tenés que estar 100%. Me sacó el sombrero con Bielsa. Que agarró y le dijo No, papá. Vos no estás bien para jugar este partido. No estás. Te vas afuera. Que estás gemel. Sí, sí. Por eso... Y esto es una realidad de lo que termina sucediendo y lo que nosotros terminamos viendo en el campo de juego, ¿no? Perdón. ¿Está confirmado lo de Rochette mañana? Sí. No, es un probable. No, es un probable equipo. Es lo que terminó parando. Pero igual a mí me queda una duda con el tema de Rochette. A mí, algún fotógrafo que andaba a la vuelta me pasó el mismo dato del equipo que había parado. Pero Bielsa es de la vieja escuela. No me animan a la cancha. Bielsa en algo es de la vieja escuela. El arquero titular juega para los suplentes y el arquero suplente juega para los titulares. Ah, bueno. Eso se hace en el fútbol. Sí, en los informales. Sí, sí, sí. Para que justamente tenga más rodaje, tengan más llegadas y que tenga una buena performance. A mí me plantea la duda eso. Es lo único que más o menos me deja. Lo que sí puedo asegurar es que Rochette entrenó normalmente con todo el equipo. Nández entrenó normalmente con todo el equipo. El único que no entrenó a la par del grupo fue Matías Vecino, justamente, el jugador de la Lazio. ¿Qué es lo único que no entrenó? Bueno, no, no. No, no. No, no.